Yo me llamo Yamila Jiménez González. Tengo cuatro niños que van a la escuela. Ni una chiquilla y me la quitaron. Estoy enferma de los nervios. El padre es nefrótico. Dormimos bien mal ahí. Todos los cuartos. Una sola cama. No tengo sábana. No tengo ropa. Tengo que vender los mandados de la tienda para poderle comprar la merienda a los muchachos. No, no tengo ayuda de ningún tipo. Según ellos me iban a dar cama, esto y lo otro. Y hasta ahora no me han dado ni me van a dar. Venían, me dijeron que me van a dar esto, que me van a dar lo otro. Y hasta ahora nada. Mejor me quitaron la chiquera. ¿De cuánto era su chiquera? De 180. Tengo fogón, cocino con carbón o con leña. Pasando trabajo. A veces los muchachos se me tienen que ir con un pan y agua azúcar para la escuela, porque no tengo nada. ¿De qué provincia usted? Manzanillo. Ah, Manzanillo, Granma. Sí. No, 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 no